vivía y mi mito ahí en esa casa está ahí feria antonio tremendo abusador a cualquiera le pegaba un machete pero rápido el hombre más guapo que tenía los guandules a ese no había dicho que el hombre más guapo que tuvo los guandules se llama feria antonio era un tipo temible 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 él no le podía quitar la gorra porque él tenía la cabeza de formar la gorra y si tú se la quitaba la gorra y si tú se la quitaba la gorra con la tumba vaya sin pensar pero lo machetazo era peligroso pero lo machetazo de ciento y pico punto para allá machetas encendió que la verdad bruto 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 hay mucho con un palo en ese colmado con un palo de aquí de aquí para allá de aquí para allá y yo 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 le dio una palabra prosaica que no le guste de mire mamá apoya vamos a eso está bien tranquilo también a mí cuando yo estoy sentado de agua está atrás de mí y como que quedó pensado porque él no quiso nunca faltarme el respeto porque éramos amigos de verdad pero yo veo que está así inquieto y como yo miro para atrás que lo que le hago es así sobre eso por tiempo es el palo en la espalda muchacho el palo se rompió de una vez y después qué pasó que tú hiciste la trompa y mi hijo de la mamá lo que el diablo y ahora más viejo que yo era más hombre que yo también me está trompa digo perdí legal pues mi gente que lo que mi gente estamos aquí como siempre activos buscándole lo mejor que han tenido donde sea que estén hoy nos encontramos aquí en los guandules nos encontramos siempre con el mismo personaje nos encontramos siempre aquí con el val gómez eso algo me vino a hablar de una historia de un delincuente que los guandules muy sonado él se llama pingú mi gente pero antes de que comience el vídeo mi gente vamos a pedirle que se suscriban comenten activen la campanita de notificaciones y compartan el vídeo entonces vamos a ver qué es lo que no tiene edual sobre pingú cuenta no edual que lo que es todo frío mano todo frío usted sabe mira guille el pingú el chamaquito de aquí el mito del barrio de chiquito el de niño dijo lo que iba a ser porque porque jugando bola siempre partía doy tres cabezas siempre tenía problemas con 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 la gente siempre siempre en los partidos no hablaba con nadie decían a su papá y a su mamá de nadie se metía bajo una llave fue echase agua el tiguerito subió se metió a la misma banda desde la que ya hemos hablado de los muchos brazos y así a los coros toditos queriéndose delincuentes en disparataje para querer ser delincuentes el tiguerito se dio duro se dio duro subió duro el tiguerito bregó se hizo un jefe rápido el tiguerito fue un patrón fue un patrón patrón aquí adentro un jefe de un jefe de que para que el público en tienda y sepa de que si no deba dada banda entera del sol y el bregado el control abato tenía muchas almas tenía muchas almas siempre de las armas la guardaba la clavaba por la primera alma fue cuando cae lo mucho abrazo preso en los muchos brazos presos los muchos brazos presos nada más suelta nada a mí a él nada más que damos 2 gente en la calle yo y él de la banda entera te hicieron 18 años en la calle todito a los otros dos no sueltan para mí a él no sueltan a mí me invito el mismo palacio de la policía porque éramos menores cuando salimos esa persona que está ahí esa figura que está allí ese loco que está jugando la que bola ahí fue el que está jugando la que bola ya el que está jugando la que bola aquí me lo halla ese 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 se llama jonathan ese dicen con dongo ese jonathan con dongo él era clavo él clavaba una pistola que era de feria antonio él era que la clavaba cuando el pingú salió el pingú vino por el derechito y le quitó la pistola por el pingú le quita la pistola hay muchachos estábamos juntos porque ya éramos compañeros de expediente y estábamos juntos para todos lados pero muchachos el hombre empezó a buscar más armas pero de la pistola porque el pingú tenía un corazón jodón era un tipo guapo el chamaquito relajado del cc rey explotado de la risa el cerraba puñal a la gente muerto la risa jiji y lavado y tres puñal a cualquier asiento relajado el tipo empezó a vender droga después que empezó a aprender con eso ya vio se le empantó a todo el mundo que sea lo tiene que ver el barrio motor a ella trata la data tenemos el barrio lo puso a raya de ahí todo el mundo quería hablar con el normal pacíficamente del mundo quería tú me entiende ay 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 el tipo con el barrio para él con el barrio para él tenía problemas con lo cual ya no cada rato hay un enfrentamiento con unos tígeres de aquel lado los tígeres tenían su baño tú sabes lo tienen acelerado y eso fue una balacera que nosotros damos más de media hora tirando los plomos mismo una balacera grandísima porque tiene toda la teniente era guapo era tan habilidoso que el tígerito hay 5 tirándole y tiene tirando los plomos otros verdad pero oye que vos nosotros lo que tenemos un revolvito en la mano tiene el pingo revolvito nos damos desarmado y así con el revolvito nosotros somos tres y ahí son los revolvitos porque las armas estaban escondiendo otro lado y la caja estaba cerrada no podía romper la escena cuando damos la vuelta salimos en el colmado y había subiendo para ellos ellos andaban buscando los otros para matarnos yo tuve que esconderme atrás de un chismi que había ahí porque la gente nos prendía cinco pistolas de verdad fue el otro que andaba con nosotros se escondió otra vez para la luz y el pingo porque se quedó tirando ese tiro con ellos porque él era la que le tenía ganas a ellos de matar uno de ellos porque ya ellos le habían hecho para el atentado ese rario en el suelo raneado ese fue pingú para el suelo para el piso si el pingú y ahí del piso pam 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 avalió dos pero el tiguerito no te voy a decir una cosa pero el tiguerito tenía cojones el tiguerito era guapo era guapo de verdad y esa es esa forma que el que tengo conseguía que tu mente que él buscaba al mal perdía una alma y buscaba más como era que la conseguía no es que las armas nunca se le perdían se la quitaba tal día lo no tiene que ver porque lo de pingú era con con tigre el pingú se el pingú se metió en una banda que había uno le decía chita o no se llamó mal el pingú también todo eso tiene de acuerdo de ello lo mataron juntos a niñitos lo mataron juntos esa gente allá abajo en los cocos tenían un cementerio era vivo un cementerio de tigre enterrado es lo que buscaba material y lo buscaba y se lo llevaron secuestrado para allá abajo para los cocos para los cocos derecho para los cocos secuestrado y le quitaba las armas a la gente el pingú tú tenía una pistola y él lo sabía y él mandaba a buscar a la mandaba tú sabía que él manda a buscar el arma como que él se le había prestado a las personas y tenía que mandar obligar a que manda a hacer a que manda a hacer a que no mandaba a ser un bobo él iba por ti y lo más bonito el caso es que él y se sentaba en tu casa adentro con su tu mamá su auto tu familia y él estaba esperando que tú llegues si te lo manda a besar o sea que se encuentra a tu familia con cotorra sin violencia sin demostrarle violencia a la familia y cuando una gente le gustaba una pistola la familia tiene que pagársela huyendo si a ti si tú tenías una pistola de él y a ti te perdías la pistola tu familia tú tenías que pagársela otra familia tuya no es el para más rápido cuando la familia la familia tiene que pagarla rápido porque el tiguerito siempre estaba armado tú llegaste a pasar por eso el último compañero 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 hermano 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 a todos nosotros la moto y yo no tengo así que yo nunca bote una alma yo bote muchas armas pero ya yo todo de gran auto de barata o bien ha variado así la policía tiene que buscarla si tú botas una arma si tú botas una arma o caída preso o te avaliaban o algo así nada más así que se puede creer que tú que tengo botar una arma porque yo tengo un alma aquí engancha y viene la policía y yo no lo voy a botar ahora vamos con de yo lo más que puedo hacer prenderme con ellos y yo no van a querer prenderme contigo tampoco yo voy a 10 pero el tiguerito al destacamento al sacamento así que entraba relajado se le cerraba plomo limpio el agua entraba el destacamento a cerrarle a plomo plomo limpio en la verdad realmente entero todo el mundo para afuera y se insultaba los presos de maldad el tiguerito tiene los cojones del diablo tiguerito el tiguerito el nombre estaba bien puesto el pingú tiene su nombre bien puesto y era guapo 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 de verdad el tiguerito le tenían miedo de un temor de un temor jodón 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 yo yo tuve dos compañeros y mi mito que eran así mismo pero el pingú no era abusador lo que aquí había uno y vi ahí mi mito ahí en esa casa que está ahí feria antonio tremendo abusador a cualquiera le pegaba un machete pero rápido el hombre más guapo que tenía los guandules a ese no había dicho que el hombre más guapo que tuvo los guandules ya más fue antonio era un tipo temible 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 no le podían quitar la gorra porque él tenía la cabeza de formar como parece un martillo le daba como vergüenza y se le daba vergüenza que quitaran la gorra ya no tengo encima nada nosotros metió en una cabaña junto con un par de mujeres y yo nunca me quitarse la gorra no tengo encima la oye nunca se quitaba la gorra ni en cuerdas nos hemos pasado con la muerte quitaba la gorra y si tú se la quitaba la gorra o sea la tumba varia ya 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 hay que ha pasado pegaba un machete de una vez sin piensarlo lo más que trato será peligroso como que Tarzón de científico punto vaya mancheta sucedió grave logró de tipo era bruto 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 habrá pero yo tenga interudando el inconveniente de una persona hay muchachos en medio con un palo a mí en ese colmado con un palo de aquí de aquí para allá de aquí para allá y yo apoyamos eso está bien pero tranquilo también a mí cuando yo estoy sentado de agua está atrás de mí y como que quedó pensado porque él no quiso nunca faltarme el respeto porque éramos amigos somos así éramos amiguitos de verdad pero yo veo que está inquieto y como yo miro para atrás que lo que le hago es así sobre el soporte con el palo en la espalda muchachos el palo se rompió de una vez y después que pasó que tú hiciste la trompa y mi vida por el día de la mamá lo que el diablo y era más viejo que yo era más hombre que yo también me está trompa digo perdí que era lo que ustedes hacían en la calle o lo de nosotros era atrás carro va a hacer daño se tollo dañino la moda que lo que más al dolor y nosotros no será daño van a quedar delincuentes delincuencia delincuencia pura total bajo mundo bajo mundo todo teníamos una maldad odora porque que nosotros éramos tres nosotros decíamos padre y espíritu santo para que era tú el pico y ni 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 son los dos son difuntos a batidos sólo vivos qué tiempo tiene ellos que lo mataron lo mataron fue si lo mató la policía claro el que mata primero fue ni que el paso bajo y después matan al pico que que ni ni era más sobado que pingo claro claro que el más el más el más sonado aquí en este bloque aquí el pico el pico era guapo tenía cojones cojones pero que ni ni fue que no fue que lo inculcó a nosotros fue que nos puso enseñar a acepto y a robar abre con alma de fuego hace desorden después ese fue un maestro de nosotros vinierando ello era vivir y el difunto elía un deportado los dos bien deportados de fuera y vinieron contra la maldad del mundo ya tú sabes empezamos a delinquir con esa gente durísimo y enseñando 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 hasta que fuimos para lejos como para lejos porque llevo bien lejos nosotros tuvimos problemas personales con el mundo entero ustedes eran una banda sí claro no tenemos una banda acelerada y en ese tiempo era una bandita bacana era una bandita como de cinco hombres ramos mucho saber pingú ni ni el pingú ni ni pero en pechuga y está pechuga yo de ustedes cinco cuál era el que más el más guapo el más sonidito el pingú el pingú era la para del coro entero que el pingú no andaba en eso el pingú le quitaba la salva todo el mundo y la recogía un revolvito para nosotros en el aire normal todo y todo o sea nosotras todos juntos siempre un revolvito para nosotros en el aire para andar caminando pero todo esto tiene una pistola buena y alma buena y él la clavaba todita y así mientras la llevaron todita junto la policía toda esta junta toda esta junta agarran así mi mito eso fue estando el vivo estando el vivo sí porque después se fue por otra vía por otro lado y lo mataron todo o sea él formó otra banda agarró par de tigres que son de mentes tigres que eran de mentes que estaban huyendo de otro barrio nosotros fuimos nosotros fuimos en en yola con un amigo de él que le decían chita que era de aquel lado lo menos nosotros somos en yola tengo por arriba y cogemos por allá hace una balacera que chita quería matar uno que le decían daniel el chivo que había matado el papá de él y fue lo mató a ella mismo y el pingú el pingú andaba con él muy normal así con él aquí también el pingú andaba con él por todos los lados y andaba con uno que le decían omar que también era un problema omar era pero que el pingú era la para la radical ya grande era el pingú no tenían temor él era el más guapo el pingú si tenía cojones porque él no podía hablarle duro lo tigre a uno mismo él hablaba duro lo mismo no tiene que ver una raya no es perdón así que hay una cosa local y eso era local y eso están por debajo por debajo de pingú o claro porque el tipo del que sabía que siempre tenía todas al mito no entiende el tipo de hablando de tigre 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 al mago pintó la bonita y el libro de salvada de capas y había que entregarle todo lo mataron tiene mucho ya si tiene como algunos diez años como algunos di años de muerte como día año pero rodado y rodado y si modéstimo te al final acabo mira cómo quedó la vuelta todo esto muerto sin nada porque eso lo que yo le soltó a la juventud que no vale la pena porque yo tengo 100 años la delincuencia tuve 100 años la delincuencia nunca tuve nada durante mi tiempo todo mi vida desde el inquieto no tengo nada lo que tengo un mal un mal sonido todo el granado puerto de barato puerto a baleado como otro a mierda todo viejo pero mi tiempo en esto igual que ellos su tiempo y su vida la pelota la pelota que es tanto visto muerto está jodido tanto visto muerto de torillo no hay ninguno preso todito tan muerto todo tan muerto todo está vivo eso sí es verdad el único que estoy vivo soy yo que hay gente incendiado por un sobreviviente vale no por la verdad pero sobreviviente y en verdad hay gente que me miran incendiado como por lo que hay hasta tenemos comentarios de los vídeos anteriores los incendiados y tú estás vivo porque no lo creemos yo eso no ha muerto como 10 veces a mí me han matado miles de veces pero de boca como la vuelta como la vuelta uno tiene que tratar de sobrevivir y en ella escucharon no sabe que es un código callejero cuando uno de la calle rabioso es uno mismo que se puede acelerar como muerto uno mismo le dice a la gente mira o llega la boca estoy muerto y dije me mataron claro para que la presión de la banda la policía nunca me dio el tiempo encima de mí y por la gente de la prima zona y que estoy muerto a la policía sabía de una vez y era verdad una mentira porque me andaba buscando fue o mal buscado que el tiempo está mal buscado que el tiempo no sé ya mi gente escuchar la historia de pingú así que ya ustedes saben la narrada por eduardo gómez una leyenda de la calle mi gente entonces vean que no nos dejaron vivos por un propósito fue y miren cuál es el propósito para contarnos historia de delincuente fuerte con sonido a nivel de todos los barrios mi gente así que ya ustedes saben comenten denle en la y atuenle en la campanita como les dije ahorita y ustedes saben para adelante como siempre y con dios gracias